Ay, el beso, el beso de una soltera Ay, no es como, no es como el de una cazada Ay, no es como, no es como el de una cazada Ay, porque la, porque la mujer con dueño Ay, tiene la, tiene la boca salada Ay, y el beso, el beso de una cazada Las solteritas tienen, ay, 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 bellos amores Son de la boca dulce, ay, 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 como alfajores Besa, besa soltera, ay, 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 de otra manera Allá va la otra Ay, me beso, me beso una solterita Ay, con su beso, con su beso me endulcé Ay, con su beso, con su beso me endulcé Ay, era como, era como agua bendita Ay, y salado, y salado me quedé Ay, y por él, y por eso me casé De ti no gasto, vengo Ay, 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 no traigo nada Solo traigo los besos Ay, 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 y una salada Besa, besa donosa Ay, 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 la más sabrosa Ay, 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 ay